El día de hoy tengo conmigo este Gigabyte G5 que es un portátil que ya van a ver, a mi entender, es de lo mejor que se puede conseguir calidad-precio para este año. Para jugar, para editar, para trabajar de lo que quieras, para usar en tu día a día sin gastar demasiado. Un producto que vamos a estar estudiando detalle por detalle. Pero antes déjenme que les recuerdo nuestro patrocinador de siempre que es Kissfan.com y no me canso de repetirlo. Acá están las claves de Windows 10 más baratas de todo internet a partir de 7 dólares. Incluso a partir de 6 si compras de a 2. Es realmente espectacular porque se pueden actualizar gratis a Windows 11. Pero si te da flojera bajarte el Windows 10 y actualizarlo, te bajas el 11 de una por poco más de 10. Es tremendo. Así no solamente dejas de lado la piratería, sino que además apoyas directamente a este canal y todos salimos beneficiados. Es espectacular. Puedes pagar con Paypal ahí eligiendo la segunda opción. Te va a redirigir y te va a llegar la clave a los pocos minutos a el mail que usaste para registrarte en la página. Y bueno, es muy seguro y activarlo lleva literalmente 10 segundos. Les dejo todos los links en la descripción y gracias Kissfan.com. Como siempre, por patrocinar todos nuestros videos. Bueno y ahora sí, vamos a ver el portátil. Y antes de comentar las especificaciones y demás, quiero agradecer a la gente de Top Computación quienes me prestaron esta laptop para este video. Que bueno, yo se los pedí especialmente porque hacía mucho tiempo que tenía ganas de probarlo, de compartir con ustedes este review. Y también ahí en conjunto con la gente de Gigabyte. Vamos a empezar del principio con el unboxing. La verdad que esto acá no es tan interesante. Es un producto quizá de una gama más de entrada. Así que su presentación no es tan premium como la que se ve por ejemplo en un portátil Aorus que ya hace poco vimos. Pero no obstante, no deja de ser correcto y todo viene muy bien presentado. Ya al sacarlo de la caja, la verdad es que se ve que es un producto sobrio. Se ve que es un producto que realmente ya viene pensado para un público más abierto. De un diseño bastante conservador. Con una carcasa completamente hecha en plástico. Pero realmente es de muy buena calidad, bastante pesado y se siente que realmente el portátil no es que se vaya a romper ni nada. Porque realmente está bastante bien construido. Y el diseño que por más que ahora sí es un poco menos jugado que en el de la Aorus. Lógicamente es un portátil más económico. De todas maneras es bastante sobrio. Creo que gusta a todo el mundo. No arriesga demasiado. Su tamaño también es bastante moderado. 15 pulgadas de pantalla, lo cual ya le permite albergar un teclado completo numérico. Que además también se retroilumina con RGB. Realmente bastante completo. El mousepad también tiene ahí un detalle de diseño que comparto con la carcasa. Interesante, ¿no? Es un agregado estético que realmente creo que le asienta muy muy bien. Por lo demás, es toda de color negro. Sin demasiados detalles, sin demasiadas luces. Aunque bueno, así como les decía, el teclado se ilumina con colores RGB. Lo cual también se agradece mucho. Hablando un poco de la conectividad. La verdad es que está muy bien. Aunque es un modelo más quizá de gama media, ¿no? De una gama más baja que la Aorus. Igual viene muy pero muy bien con las conexiones. Tenemos varios puertos USB tipo A. Varios puertos USB tipo C. También tenemos conexión HDMI. Conexión mini DisplayPort. Y además también incluye entrada para tarjetas SD. Lo cual llama la atención porque el modelo de la Aorus no lo traía. Y esta sí. Y justamente como decía recién, acompañado a lo del teclado numérico. Da a entender que este portátil apunta a un público quizá más amplio. Me encantó que hayan conservado también en este modelo. Que hayan aprendido bien y hayan colocado la conexión de HDMI en la parte de atrás. La conexión de la corriente en la parte de atrás que es el mejor lugar. Porque no molestan para nada. Aunque bueno, acá sí la entrada de RJ45 para cable de Ethernet viene en el costado. Me hubiera gustado que esté en la parte de atrás. Pero bueno, esto es un detalle. Creo que por el precio del portátil y por cómo viene equipado en cuanto a conexiones. Se la perdonamos porque realmente está muy bien en cuanto a la conectividad. Ahora vamos a ver también de la pantalla. Y a ver, no se puede criticar nada. Es un panel 1080p IPS de 144Hz que se ve muy bien. Eso es lo que se puede decir. Se ve muy bien. Tampoco esperen un panel 4K OLED como el del Aero certificado. Es un panel ya quizá un poco más por debajo. Pero no obstante, para jugar, para trabajar, para ver contenido, para lo que sea. Puedo decir que tiene una muy buena representación de color. No tiene ghosting, ni bleeding, ni nada. Realmente el panel cumple, se ve muy bien. Y para jugar se agradecen esos 144Hz. Y justamente acompañando esta pantalla viene lo más interesante. El hardware. Realmente esta laptop viene muy bien equipada en cuanto a hardware. Tenemos Core i5, decimosegunda generación. Tenemos 12 núcleos, muchachos. 12 núcleos, 16 hibes. Tenemos esta arquitectura híbrida de Intel. Realmente anda muy bien este CPU. Se lo probé ahí en Cinebench. Y la verdad es que anda muy bien este CPU. No te va a dejar tirado para nada. Y tampoco es un CPU que consuma tanto y que se caliente tanto. La tarjeta gráfica RTX. Muchachos, una 40-50 de laptop. Que ya van a ver ahora cómo rinden juegos. La verdad, muy bien. Es una GPU que no consume nada. Y que además tiene toda la tecnología. Calificación por AV1. DLSS3. Y bueno, todas las tecnologías de NVIDIA que realmente ayudan para el gaming. Tenemos en este caso, atentos. Porque este modelo viene únicamente con 8 GB de RAM. Así que por favor, si ustedes van a la tienda y compran este portátil. Pídanle, como hice yo con la gente de TOD. Que le añadan otro módulo de 8 GB. Que realmente no cuesta nada. Es súper económico. Creo que vale menos de 30 dólares. Es un costo que es inferior al 3%. De lo cual el portátil. Y realmente vale mucho la pena. Porque tenés Dual Channel. Y tenés ya ahora sí 16 GB de RAM. Que para jugar es fundamental. O sea, con 8 GB no haces mucho. Pero bueno, vale la pena comentar que se puede ampliar. Y que ya esta que estamos probando cuenta con 16 GB. Tenemos 500 GB de almacenamiento NVMe. Que van bien. Es rápido. El PC enciende rápido. Y se mueve muy bien. Y también tenemos Windows 11 que ya viene incluido y activado con el PC cuando lo compran. Así que realmente muy bien por el apartado del hardware. Y viendo ahora sí cómo rinde este hardware. Bueno, la verdad es que muy bien. El CPU, como les dije recién. Son 12 núcleos. 16 hilos. Alquilatura híbrida. Funciona estupendamente. No calienta. Es rápido. Buenas frecuencias. Buena eficiencia. Y la verdad no hay problema. Y respecto a la tarjeta gráfica. Esta 4050. La verdad que superó mis expectativas. Yo realmente no esperaba tanto. Porque había visto la 3060 que yo usaba. De la generación pasada. Que está ok. Y dije bueno, esta debe rendir similar. Pero creo que esta es hasta un poco mejor que la 3060 de laptop. Porque esta tiene DLSS 3. Y cuando los juegos lo admiten realmente se agradece. Probe ahí Red Dead Redemption 2. Gráficos altos a 1080p. Con DLSS en calidad. Y tenemos prácticamente 90 cuadros por segundo. En este juego que se ve muy bien. Y realmente anda perfecto. No puedo decir nada. También probé Howard Legacy. Detalles al máximo. Con Ray Tracing encendido. Todo en alto. A 1080p. Con DLSS obviamente. Y también ayudándome con el Frame Generation. Más de 80 cuadros por segundo. Espectacular. El desempeño de esta 4050. Y también obviamente. Como no podía faltar. Probé el juego que está en boca de todos. Starfield. Y que quieren que les diga. Anduvo muy bien. Yo. Bueno. Después de las reviews que vi. Que le cuesta incluso a una 3070 moverlo decentemente. Me esperaba. No sé. 25 FPS en este juego. Y para mi sorpresa. A 1080p. Con gráficos medios. Y FSR calidad. Con la escala al 75%. Y yo acá incluso no probé el mod ese de DLSS 3. Que sé que muchos de ustedes lo instalaron. Acá está. Con los gráficos como vienen en el juego. Con FSR como está. Así nomás. Y ya funciona bien. En torno a 70 cuadros por segundo. Ahí en Aquila City. Si te vas a un lugar cerrado. Anda incluso a más. Y en la parte más pesada. Ahí en la ciudad. Ahí de New Atlantis. Andaba en torno a 55 cuadros. 60. La verdad. Súper. Súper. Conforme con el desempeño. Considerando. Lo pesado que es Starfield. Y los problemas que está teniendo la gente. Para correrlo. Realmente a mi. Me funcionó bien. Ahí lo ven. Lo que si me pasó. Es que bueno. Este juego. Está tan poco optimizado. Para NVIDIA. Que ni siquiera pude grabar pantalla. Usando el GeForce Experience. Usando el Shadowplay de NVIDIA. No pude grabar. Porque me decía que el juego era compatible. Increíble. Y bueno. No pude hacer la grabación de Starfield. Mediante Driver. Mediante Shadowplay. Pero bueno. Ahí estuve grabando con la cámara. Como pude. Para que ustedes vean que realmente va fluido. Y realmente no puedo decir nada. Tres juegos AAA. Pesados. Procesador muy buen desempeño. Buenas temperaturas. Por debajo de 85 grados de CPU. Y debajo de 75 la gráfica. Así que también. Viene muy bien refrigerado. Porque. Y esto no lo dije. Tenemos una refrigeración. Completamente hecha de cobre. Que se ve. A través de las rendijas. Viene muy bien ventilado. Y esto es cobre puro. Ustedes lo ven ahí. Los heat pipes. Todos de cobre. Y también las rendijitas. Ahí los radiadores metálicos. Son de cobre. Y realmente esto ayuda mucho. En la refrigeración. Y la laptop se mantiene también. Con unos niveles de ruido. Muy aceptable. Así que bueno. Estimados. Que decirles. Realmente un producto. Que me ha gustado mucho. Una laptop muy fácil de recomendar. Que funciona muy bien. No es una gama alta. O sea. No es tampoco. Un hardware super potente. No tenemos Core i9. Ni Raiden 9. Ni tampoco una GPU muy potente. Sin embargo. Por el costo. Este portátil. Realmente creo que está. Muy muy bien. Por lo menos acá en Uruguay. Que es donde yo vivo. Este es sin duda. Uno de los mejores portátiles. Por el precio. Y lo recomiendo ampliamente. 40-50. Con Core i5. Es un combo para jugar. Y para trabajar. Que realmente por el precio. Insisto. Va muy pero muy bien. Y antes de que me olvide. Que también ustedes lo preguntaron. En el video anterior. Tema batería. Bueno. Realmente para jugar. Se va a usar siempre la enchufada. Así que yo. Por eso no me preocuparía mucho. La batería está bien. O sea. Te da unas 6-7 horas de uso. Según el brillo de la pantalla. Según lo que estés haciendo. Y ya bueno. Al jugar. La vas a enchufar. Porque si no se va a perder mucho desempeño. Pero en fin. Realmente un producto muy fácil de recomendar. Así que bueno. Estimados. Nada más para decir. Espero que les haya gustado este video. Si el video les gustó. Apósenlo con un me gusta. Para que más gente lo vea. Suscríbanse. Si aún no lo están. Y déjenme en comentarios. A ver qué les pareció a ustedes. Si alguno tiene un portátil parecido así. O bueno. Si alguno piensa comprarlo. También. Bueno. Qué opinión le respecta. Ahí los estaré leyendo. Agradezco de nuevo a TOT. Por la confianza. De haberme prestado el portátil. Y a todos ustedes. Los que se quedan hasta el final del video. Síganme en redes. Para más contacto directo. Y también súmense. A nuestra comunidad en disco. Que ya tiene más de 800 miembros. Así que bueno. Está genial. Para poder evacuar sus dudas. Conversar con la comunidad. Es un chat muy activo. Que siempre les va a poder responder rápidamente. Estimados. Ahora sí. Sin más nada que decir. Les mando un abrazo a todos. Y yo por hoy. Me despido de todos ustedes. Y los veo. Hasta la próxima.